Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de vinagreta o aliño con fruta, en este caso con un puntito un poco acidito, muy agradable, y es una vinagreta de ciruela roja. En el vídeo de hoy voy a aprovechar y os voy a enseñar una nueva receta de vinagreta. Una de esas vinagretas que a mí me gustan tanto, que incluyen fruta, que además de esa forma la tenemos camuflada, parece que no tomamos, pero bueno, algo de fruta extra estamos tomando sin darnos ni cuenta. ¿Para qué sirven estas vinagretas? Bueno, pues como todas, igual que cuando hacemos aceite, vinagre y sal, bueno, le añadimos ingredientes extras y nos sirven para dar un toquecito especial, diferente a diferentes ensaladas. A cualquier receta de ensalada le podéis añadir una de estas vinagretas. Las realizo siempre con batidora, por una razón, para que quede muy bien picadita la fruta, y además, porque ya os he explicado en otros vídeos, la batidora lo que hace es una emulsión con el aceite, le añade también un poquito de aire y nos queda una textura mucho más uniforme y además como cremosa. Ya vais a ver cuando la haga, si no habéis visto los vídeos anteriores, bueno, pues también los podéis ver porque tengo un montón de recetas de vinagretas. Bueno, hoy voy a utilizar unas ciruelas rojas para preparar la vinagreta. Bueno, ya veis que son dos ciruelas de diferente tamaño, pero son de la misma variedad, son ciruelas rojas. Son de un pedido que he hecho también en Comefruta. Ya sabéis que es una web de venta online de fruta y verdura, de la que compro habitualmente. Bueno, me gusta mucho la calidad de la fruta que tienen. Para utilizar las ciruelas necesitamos quitarles el hueso. Entonces vamos a abrirlas y ya que le hemos quitado el hueso, pues vamos a aprovechar y le damos unos cortecitos y así son más fáciles de triturar. Las ciruelas son una fruta que tiene un contraste de sabores entre la carne y la piel bastante importante. La carne es muy dulce y sin embargo, voy a quitarle aquí que se me ha quedado un trozo de huesito, sin embargo, la piel es muy ácida y esto hace que muchas veces, mucha gente rechaza su consumo por eso mismo, por el tema de la piel. Bueno, siempre os quedan dos posibilidades. Una es pelarla y tomarlo solo la carne y otra es utilizarla de esta forma como la estoy utilizando yo hoy. Triturándola, bien en un smoothie, en un batido, en una vinagreta, poniéndola picadita, por ejemplo, mezclada con otras frutas para hacer una macedonia, utilizar otras formas de consumirla diferentes. Son unas frutas además que son buenísimas para favorecer el tránsito intestinal, cualquier variedad de ciruela. Ya veis que esta es una variedad un poquito diferente a las habituales que conseguimos en los comercios, ya que suelen ser las negras o las claudias, que son las de color verde. Y entonces, bueno, pues como siempre os digo, probar cosas diferentes. Voy a añadirle, como a todas las vinagretas, aceite de oliva. Si podéis, ya sabéis que cuando tenemos vinagretas, ensaladas y ese tipo de cosas, os suelo recomendar que utilicéis aceite de oliva virgen extra o el de la mejor calidad que podáis consumir, porque siempre tiene mejores propiedades y se guardan muchísimo mejor. Voy a utilizar media taza, es decir, 125 ml de aceite de oliva. Vamos a utilizar también vinagre. En esto ya sabéis que os dejo elegir. A mí me gusta muchísimo el vinagre de manzana para preparar las vinagretas, pero lo podéis hacer también con limón o lo podéis hacer con otro tipo de vinagre. Por ejemplo, con las ciruelas quedaría muy bien también el vinagre de Módena. Tener cuidado con los vinagres de Módena porque suelen llevar bastante azúcar añadido. Entonces, podéis tomarlo, pero alternar con otros tipos de vinagres para no aumentar mucho el consumo de azúcar a través del vinagre. Aunque normalmente, como se utiliza poca cantidad, sería suficiente. Le voy a añadir dos cucharadas soperas de vinagre de manzana. Después le añadimos la sal, un octavo de cucharita. A este tipo de vinagretas no les suele hacer falta mucha cantidad de sal, por eso he utilizado la cantidad de un octavo. Si después de prepararla, una vez que esté emulsionada, probáis. Si os parece que está muy sosa, podéis añadir un poquito más. Pero yo creo que no os va a hacer falta, ya que tiene un sabor muy potente, tanto del aceite, el vinagre como la ciruela. Le dan muchísimo sabor a la vinagreta. Y último ingrediente de la vinagreta de hoy, la pimienta negra, la pimienta negra molida. Si tenéis molinillo y pimientas enteras, lo podéis hacer, moler un poquito encima y os queda más fresquito. La pimienta molida, ya molida, que viene, siempre tiene un poquito menos sabor, pero es más pequeña, más finita. Entonces, reparte mejor. Añado una pizquita. Es un buen digestivo, favorece la digestión del resto de los alimentos. Así que, tenemos todo listo, podemos triturar. Bueno, ya está triturado. Yo hoy no lo voy a servir en la salsera. Sabéis que tengo una salserita que me gusta mucho servir este tipo de vinagretas para llevar a la mesa. Lo voy a guardar en un fresco hermético, por una razón, porque me habéis preguntado muchísimo cómo conservar estas vinagretas en la nevera. Bueno, pues, bueno, ya os acabo de decir, se deben conservar en la nevera. Llevan fruta y entonces no duran tanto como si hiciésemos una vinagreta normal, solo con aceite, vinagre y sal. Que en ese caso durarían mucho más tiempo. La duración aproximada al llevar la fruta sería de unos 3, máximo 4 días. Pero bueno, la podéis conservar así y añadir la cantidad que necesitéis en vuestras ensaladas. Bueno, ya habéis visto, creo que se aprecia fenomenal el tema que os decía de la emulsión. Al hacerlo a mano, nunca nos va a emulsionar y tendríamos que hacer primero un puré de ciruelas para poderlo mezclar. Si lo hacéis de esta forma, con batidora, que lo podéis hacer también con una batidora de mano, incluso con batidoras poco potentes porque no hay nada duro que tengamos que triturar. Pero ya veis el efecto que hace hacerlo con batidora. Nos queda una salsa cremosa más que una vinagreta, que nos sirve para aderezar cualquier tipo de ensalada. Así que ya sabéis, como siempre os digo, darle al like del vídeo si os ha gustado. También me podéis dejar todos vuestros comentarios en la cajita de comentarios y que no se os olvide pinchar la campanita de notificaciones de YouTube. A partir de ahora, bueno, igual ya hay algún vídeo colgadito, pero bueno, voy a colgar más vídeos aparte de la receta de las 7 de la tarde. Vídeos cortitos, con consejos, con trucos, con tips. Bueno, cosas que se me vayan ocurriendo y las iré colocando a otras horas para que no tapéis la receta. Si pincháis la campanita, YouTube os va a avisar cada vez que haya un nuevo vídeo colgado. Así que ya sabéis, pincháis y no os perdéis ninguno. También espero que me sigáis en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter, como os digo siempre, y así veis el resto de información. También espero que no faltéis en los siguientes vídeos. ¡Gracias!